El rector rojo o el discípulo de José Luis San Pedro. Así se le conoce en ocasiones a Carlos Berzosa, un economista que nació en Madrid y que ha estado siempre muy vinculado a la universidad pública, concretamente a la Complutense de Madrid, de la que fue rector. De hecho, fue dirigente en esa universidad durante bastante tiempo y siempre en defensa de la universidad pública. Le tocó vivir tiempos bastante delicados, bastante complejos, porque a partir de año 2010 se aplicaron bastante recortes y él estuvo ahí en pie de guerra para intentar que no se aplicara, aunque no era absolutamente fácil porque estamos hablando de una época en la que todo el mundo casi te presionaba para que hubiese políticas de austeridad, empezando por la Unión Europea. Pero ahí estuvo Carlos Berzosa dando la guerra. No sólo se le conoce y se le caracteriza por esa batalla que dio en la universidad pública, sino también por ser un economista vinculado a las tesis de José Luis San Pedro. Ya digo que fue discípulo de él y eso significa hablar de estructuralismo, significa hablar de dependencia, significa hablar de marxismo y también un poco de Keynesianismo o post Keynesianismo. Entonces vamos a hablar un poquito de Carlos Berzosa. Muy poco de su vida porque no he encontrado mucha información. Os puedo contar yo algo porque fue mi profesor de economía en una asignatura cuando hice el máster de economía internacional y desarrollo en la Complutense. Pero salvo eso, que os puedo comentar muy rápidamente, es que es una persona que sabe mucho, ha vivido mucho. La verdad es que las clases no eran muy metódicas, no estaban muy bien planificadas, pero se aprendía mucho porque de toda su experiencia, de todo su saber, desde los ejemplos que te ponía, de las anécdotas, se aprendía muchísimo de la economía real, ¿no? De cuestiones como las que ocurren en el FMI o lo que ocurren en una universidad pública. Entonces, de verdad que fue un profesor con el que aprendí mucho y además es una persona muy amable, muy campechana, habla contigo. Yo una vez me lo encontré en el autobús de la universidad al centro de Madrid y estuvimos charlando. Él se acercó a mí y la verdad es que es muy amable, muy simpático. También me lo he encontrado en algunas reuniones también de economía crítica y siempre igual de amable, igual de simpático. Así que nada, dicho lo cual, que es de las pocas cosas que os puedo decir de la vida porque no hay casi nada escrito, vamos a hablar un poquito también de su obra. Aquí tenéis la imagen de él, por si no le ponéis cara, ¿vale? Carlos Berzosa nació en 1945 en Madrid y de lo poco que he podido encontrar es que se licenció muy rápidamente la Universidad de Madrid, lo que luego sería la Complutense. se hizo catedrático de economía aplicada y fue rector de esta Universidad de la Complutense desde el año 2003 al año 2011. Le tocó vivir, como decía, esa época en la que había muchos recortes en España, primero con el gobierno de Zapatero, luego con el gobierno de Rajoy y él la verdad es que estuvo batallando, dando esa batalla, sobre todo también en los medios de comunicación. Iba a tertulias como la de Onda Cero, la de Cadena Cero, siempre, siempre defendiendo los presupuestos de la Universidad Pública, ¿no? Tratando de que, por supuesto, no solo iba a tertulias, iba a debates, estaba en todos los fregados porque no quería que se recortara en ningún tipo de presupuesto, ninguna cuantía presupuestaria de la Universidad Pública. Ni de la Complutense ni de ninguna otra. Importante también eso, ¿no? Y lo último que os puedo comentar más de su vida es que es el director de la revista de Economía Crítica, una revista en la que, bueno, yo también soy miembro de la asociación que la controla y también él es miembro de la revista de Economía Mundial, una revista que en este caso es de la Universidad de Huelva, si no me equivoco, y él es también ahí uno de los miembros del consejo directivo. Y ahora os traigo aquí la imagen de José Luis San Pedro para que no os olvidéis de su cara y es que fue el maestro. Fue el maestro de mucha gente, pero también de Carlos Berzosa. Tenéis un vídeo en el que hablé de su vida y de su obra y aquí no me voy a enrollar. Solamente os recuerdo que tenía esa visión humanista, visión mucho más estructuralista de la economía. No es hablar solo del comercio, no es hablar solo de la producción, no es hablar de todo eso y de entender que hay diferencias que van mucho más allá de lo coyuntural entre las economías, por ejemplo, del norte y las economías del sur. Entonces, el primer libro que os traigo aquí y os recomiendo de Carlos Berzosa es un manual, esto es para los estudiantes, para los académicos, para el resto es interesante también, pero quizás esto está más pensado para dar clase. Es un libro que se escribió hace mucho tiempo, en 1990, no solo lo escribió Carlos Berzosa, sino que también Pablo Bustelo y Jesús de la Iglesia. Es un manual que se ha ido actualizando. 1990 fue hace bastante tiempo, pero se ha ido actualizando y tiene ediciones actualizadas. O sea, que si sois profesores de universidad y dais algo así parecido, o si dais también en una bachillerato o en otras carreras, este libro es muy bueno, es un manual muy bueno porque la clave está en que no es como los típicos manuales de economía básicos que te enseñan, por ejemplo, cómo funciona la economía ortodosa, la visión de la síntesis neoclásica, sin decirte que es la visión neoclásica. Importante eso, porque este libro te dice, mira, hay un montón de enfoque y te los voy a contar todos y tú quédate con el que quieras. Es un ejemplo de honestidad intelectual. No como ocurre en los manuales convencionales, que es, te enseño solo una cosa y no te digo que hay más. Eso se llama dogmatismo. Es lo que ocurre también en la iglesia, en las religiones. Te enseño una religión y no te digo que hay más. Eso se llama dogmatizar. Entonces, aquí lo que tenemos es precisamente un libro que te habla de centro y sur a nivel mundial, te habla de la globalización, te habla de lo importante que es la estructura productiva de los países, también de la diversificación. Es algo que te abre mucho la panorámica. No es como los economistas convencionales, compara las economías como si fueran todas iguales. Ah, más PIB, menos PIB. No, depende de en qué hagas ese PIB. En turismo de bajo valor añadido, en materia prima, en construir automóviles, ¿vale? Eso es súper importante y eso es lo que se pone aquí el acento. Así que súper recomendable ese manual. Aquí tenéis un libro escrito con José Luis San Pedro, unos cuantos años después, en 1996, lo que hace es criticar la visión ortodosa de la economía del desarrollo. Bueno, todo ese ámbito de la economía que busca lograr el desarrollo de los países más pobres. Bueno, pues esto es una crítica bestial a las economías ortodoxas, a las economías clásicas, las neoclásicas, las que te dicen no, lo único que tienen que hacer es dedicarse a comerciar y a producir aquello en lo que mejor se les da. De esto hemos hablado en muchísimos otros vídeos. La clave es que este libro lo que hace es criticar esa estrategia y luego propone soluciones. ¿Por qué lo critica? Porque dice esto no sirve para nada, esto lo único que hace es mantener pobre a las economías pobres para que las economías ricas sigan siendo economías ricas porque lo son en buena medida gracias a que se aprovecha de sus recursos naturales, de los mecanismos monetarios jerárquicos que existen entre unas economías y otras, ¿vale? Entonces esto es algo que de verdad que viene súper bien para acercarse a las barreras económicas que tienen los países del sur, pero no solo a las económicas. En este libro se hace mucho hincapié en que hay barreras políticas, barreras culturales, también barreras estructurales que no son de la noche a la mañana que llega un gobierno y lo puede cambiar. No, es que vienen de largo, son históricas. Entonces esto es muy importante porque siempre le falta a los economistas ortodoxos. Aquí otro libro de Carlos Berzosa que es menos conocido, que se llama Los socialistas utópicos, Marx y sus discípulos. Escrito también ahí, como podéis ver, con Manuel Santos, ¿no? Entonces este libro fue escrito en 1999, bueno, fue publicado, y lo que hace es recoger las contribuciones teóricas de Carlos Marx y la evolución que han tenido, ¿no? Gente que se ha hecho neomarxista, gente que se ha hecho marxista clásico, gente que se ha hecho marxista ortodoxo, y trata de hacer las diferencias entre ellos, ¿no? Y también hay un capítulo muy importante, más de uno, de hecho, un epígrafe grande, que habla de los socialistas utópicos, ¿vale? De esos primeros comunistas, entre comillas, podríamos decir, que, bueno, no sería una buena palabra para referirse a ello, pero ya sabéis, los socialistas utópicos, aquellos primeros que querían llegar a una sociedad mucho más igualitaria, pero a través de la participación individual dentro de las empresas, en modo de cooperativa, etcétera, etcétera, y lo que hace en este libro es compararlo con las tesis de Marx, que no era lo mismo uno y lo otro y en qué se diferenciaban, ¿no? Así que es un libro, la verdad, que bastante curioso. Aquí os traigo un artículo, simplemente, no suelo traer artículos, pero en este caso es que quiero que veáis que Carlos Berzosa no se casaba con nadie, o sea, hablaba de Marx, sabía mucho de Marx, pero, oye, también te habla de Marx, ¿eh? Actualmente te puede hablar de Marx igual que de Marx y no necesariamente se está posicionando al lado de uno o de otro, simplemente coge lo mejor de cada uno de ellos. Aquí tenéis este artículo que se titula así, 30 años de desempleo y 30 años sin Marx, ¿vale? O sea, y pone en valor las enseñanzas de Marx que habían podido revertir una gran depresión, utilizando las políticas fiscales, la creación de empleo y cómo a partir de los años 70 y 80 esto se abandona por culpa del neoliberalismo y tenemos una situación peor, en la que la gente ya no tiene tanto empleo, hay más precariedad y en buena medida es por culpa de haber abandonado las enseñanzas de Keynes. Y ahora aquí, en penúltimo lugar, tenemos este libro que fue publicado en el año 2002, ¿vale? Los desafíos de la economía mundial en el siglo XXI, o sea, y os podéis imaginar de qué trata esto, se trata de realizar una crítica mordaz al capitalismo, porque a pesar de todos los adelantos tecnológicos de los que se ha apropiado y que ha generado, en alguna medida, luego hay un montón de desigualdad y un montón de pobreza, ¿no? Esos son los desafíos de la economía mundial a principios del siglo XXI, ya os digo, esto desde el año 2002, y de nuevo se habla de globalización, del FMI, de cómo exprimen a los países más pobres para beneficiar a los países ricos, en fin, eso es ahondar más en lo que hemos comentado. Y por último, Carlos Berzosa le hizo el epílogo a este libro, que ya hablamos de él, de José Luis San Pedro, que se llama La inflación al alcance de los ministros. Uno de los libros que más me ha gustado leer, porque es una visión marxista de la inflación, pero una visión que no se casa con nadie y que es muy holística y muy amplia, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que del libro ya hablé en su día? No quiero hablar más, pero ¿qué es lo que hace Carlos Berzosa? Coger este libro que fue escrito en los años 70 y decir, oye, que esto sigue operando hoy día, que aunque en los años 90 la inflación haya bajado y ya no preocupe tanto, en realidad este epílogo que se publicó en el año 2012, cuando había aumentado un poquito la inflación, nada que ver luego con lo que ocurriría en el año 2021, pero ya había aumentado un poquito después de la gran crisis financiera y Carlos Berzosa aprovechó para hacer el epílogo diciendo, vamos a traer las enseñanzas de José Luis San Pedro de la inflación de los años 70 a la actualidad, ¿no? Entonces lo que hace es actualizar todas esas enseñanzas atendiendo a lo que ha ocurrido en el mundo hasta el año 2012, ¿no? Entonces, pues al menos que lo conozcáis. Así que nada, ahí tenéis las obras más importantes de Carlos Berzosa y un poquito de su vida. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.